Bienvenidos invocadores, soy Kilei y hoy vamos a hablar de cuál es el rol más difícil de League of Legends. Este aquí con una partidita de mundo, por favor no cojáis la Q, aquí me equivoqué yo, no cojáis la Q para empezar con la mundo, cogeros la W, que es muy interesante. Ahora os diré las runas para los que me preguntéis, ¿qué runa usas con mundo? Pues uso, aquí no estaba usando la que os voy a decir ahora, pero os voy a decir las correctas. Velocidad de movimiento en quinta esencia, rojas de velocidad de ataque, amarillas de armadura y azules de resistencia mágica por nivel. ¿De acuerdo? Son unas runas para un jungla muy muy agresivo, jugar extremadamente agresivo como juego yo con mundo, estar en todos lados, quitar un montón de vida. Apenas hacerme jungla, suelo estar gang 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 y suelo hacerme los bufos tochos, dejarlos camp pequeños para cuando tengo que baquear y necesito un poquito de pasta. Vais a ver que voy a estar aquí media hora campeando el pobre Darius y vais a ver la comunicación que tenemos el Garen y yo. Pero, eso, el rol más difícil de League of Legends, aquí, bueno, se puede armar el armatoste, porque uno diría, pues el más difícil es aquello juego, ¿no? Yo si juego solo top, pues creo que es el más difícil, si juego, creo que es el más difícil. Aquí como veis le digo a Garen que lucha, aunque sé perfectamente que pierde la lucha a nivel 1 contra el señor Darius, pero aquí puedo conseguir pillarle, gastar el muy tarde el flash, un error extremadamente malo, por así decirlo, y consigo leerlo rápidamente, meto ahí la diveada padre. Podría incluso haber aguantado dos hostias más de la torre, así que sin ningún problema, pues decidí divear y pillar el fifth loot fácil, que esto va a hacer cuesta bajo mi partida, gracias a este fifth loot, ya lo digo, muy sencillo. A consecuencia de esto, el Darius compra un ward, ya directo, sin hacer nada más, va sin botas el pobre, compra un ward y ya veréis que tampoco le va a servir mucho, porque, bueno, no es que lo hace el spoiler de lo que va a pasar luego, vamos a seguir con la jungla. Lo que os decía, ¿no? El rol más complicado es extremadamente personal, sobre todo depende mucho de, por así decirlo, la habilidad del jugador en cuestión, si jugamos a un nivel bajo, de, yo qué sé, llevamos dos meses jugando, tenemos 200 partidas, somos nivel 30, yo creo que el rol más complicado, por así decirlo, es el AD Carry, para mí, porque cuesta mucho posicionarte, tus compañeros aún no saben lo que es protegerte, aquí voy a gastar el flash de la Diana, vamos a gastar flash, muy bien gastado Diana, perfecto, así me gusta, aquí la ni daré, me intenta mandar un regalito, y, bueno, vamos a leer un poco lo que va a hacer la Diana, que yo creo que o iba a vaquear o iba a hacer esto que iba a hacer ahora, porque tiene rojo, así que, le leo bastante bien y digo, mira, un regalito, 300 de oro con patas, vamos allá, lo consigo fácil, una muerte, no te puedes ir de un mundo con velocidad de movimiento y rojo, o sea, no puedes, es imposible, aquí pensaba que venía Evelyn, pero Katarina la consigue muy bien evadir, no toques a mi mundo, déjalo en paz, así que me hago tranquilamente rojo, porque también había baqueado a Nidale, esos son datos que tenéis que tener en cuenta, porque si ahora mismo el bot estuviera vivo, yo estaría en grave peligro, pero bueno, he conseguido otra aquí, le he conseguido rojo, soy nivel 4, Diana al nivel 2, si no recuerdo, no, al nivel 3, pero está muy, muy, muy por debajo, ahora subí a nivel 5, y como veis, la lucha de Darius Garen, una épica lucha ahí por, quien es el más machote, acaba perdiendo Garen, que es un personaje más, por así decirlo, más, más débil contra Darius, es que Darius es mucho Darius, tiene mucho, mucho daño ese personaje, es bastante absurdo, lo que os decía, un nivel intermedio, yo creo que la línea más jodida podría ser así como la jungla, yo creo que la más difícil, a la mayoría de junglas que veo, de nivel bastante alto y medio les cuesta, incluso a mí, es que es complicada la jungla, cuando te contrajunglean es extremadamente complicado recuperarte, cuando te hacen un fishblood, como le he hecho yo a Diana ahora, no es que ella sea mala, sino que le he hecho un fishblood arriba, le he jodido toda la jungla, sabía leerle lo que iba a hacer, ella no podía hacer absolutamente nada, porque su equipo tampoco le iba a echar una mano, y como veis aquí, aunque ellos tengan el ward, nosotros hemos sabido leer rápidamente, ellos estaban ahí separados, el Darius ha bajado tope de tarde, el Garen ha estado muy atento y hemos conseguido otra vez el doble kill y la Diana, ya creo que está por hacer race queen, macho, porque la pobre no da ni una, ¿no? Digo, en mi game, o sea, jugadores de nivel medio, yo creo que el jungla es lo más difícil, porque tienen que aprender algunas cosas que son complicadas, ¿no? Dejar de hacer la jungla, yo como veis no hago nada de jungla, solo voy a gankear, a gankear, a gankear, a gankear, y cuando veo que hay una línea clara, o sigo gankeando, cuando veo que una línea está pusheada, en vez de quedarme ahí diciendo, hostia, ¿dónde? Están las tres líneas pusheadas, ¿dónde voy? Hostia, pues tengo que saber dónde va a ir a gankear Diana, ¿no? Hacer el contra-gan, son cosas muy complicadas, que yo creo que en un min game, como veis aquí me lo habían contado otra vez, yo sé perfectamente dónde va a ir ella, ¿qué dices, hombre? Que tú no te veas ni un maldito bicho en mi jungla, todo el mapa mío. O sea, es que vamos, es que no te dejo, mira, los pequeños te los dejo porque soy buena persona, porque si no también te los quitaba. Y otra vez, vuelvo aquí a esperarla, ella incluso pone aquí un ward súper desesperado y súper mal puesto para vigilar su rojo, me lo tendría que haber puesto en un arbusto, bueno, ella, digo, estaba fuera de la partida, estaba Diana ya, porque todo el rato estaba acosando la muerte, y su equipo realmente no jugaba bien para separar mi contra-jugla, también iba bastante hinchadito y con botas de 5 para estar en todos sitios, ¿no? Aquí intentan entrar, otra vez leo el gankeo a Katarina, vuelvo a estar aquí, no les dejo, o sea, cuando va a ir a un sitio yo estoy antes que ellos, o sea, cuando van a gankear, y han gankeado 3.000 veces, y esa es la dificultad, la visión de juego, como veis aquí rápidamente, veo que están luchando, uff, y pensé que era nivel 6, y digo, uff, que lo mata, pues otra bestia, y aunque esto no lo vaya a matar al Darius, no recuerdo si lo mato, voy a darle el respiro que necesita el Garen, aquí otra vez gasto el flash, voy a darle el respiro que necesita el Garen para, por así decirlo, recuperarse de este bicho que es tan bestia, incluso con una asis del Free Blood te están perdiendo la línea, así que no irán mi ayuda totalmente, y bueno, otra vez, timeamos el azul, la Diana está, y digo, no puede hacer nada, y la jungla es extremadamente jodida el Darius, que va a ver al azul, oh, ¿dónde está el azul? hostia, ¿dónde está el azul? pues luchamos, no pasa nada, soy mundo, a mí me da igual, yo mato a quien quiero, no recuerdo si me acaba matando, flasheo, no es nivel 6 el Darius, así que no va a poder hacer nada, hay Katarina, se come muchísimo daño, yo tengo que largarme, soy mundo, me tiro al ulti, justo suba el 6, no recuerdo mal, y venga, a luchar, espero a no comerme todo el daño posible, porque ahora un Ignite sí que me fastidia, me diría mucho, lo baiteo un poquito, aquí fallo el cuchillo, aquí creo que se me escapa porque doy el cuchillo, no, flashea, vale, pues muy bien, flasheando, Diana, ahí me gusta otro flash menos, dos kills, aunque ellos no se hayan matado a uno, hemos gastado un flash, y otra vez le voy a quitar la jungla a la Diana, o sea, todo es bueno para nosotros, aunque bueno, han dado un kill allá abajo, por no estar, mundo, tendrías que estar allá abajo, hombre, quería enfocar un poco más esta discusión a, antes que una opinión personal, más bien a deciros que, que teníais que hacer vosotros si sois un equipo nuevo, de algunos amigos, estáis empezando a jugar, queréis jugar algún torneillo de estos que hay por internet, que se regalan droppoints de algún youtuber, o por ejemplo, a una persona que los organiza así por diversión, ¿no? pues, que os tendríais que coger vosotros para, que rolos teníais que coger vosotros dentro de vuestro equipo, ¿no? pensando que podéis ser, por ejemplo, una persona de 300 partidas, otra de 700, otra que es muy buena, de 1400, tiene bastante elo, ¿dónde poneros, no? entonces, vosotros diríais, yo creo que muy rápido, la mayoría de gente, ¿dónde pondría a la gente mala? al peor del equipo, ¿dónde lo pondréis? eh, muchos de vosotros pensabais, support, ¿no? está claro que el support lo pondría, pero vamos, 100%, yo os digo, ¿estáis seguros de que pongáis a alguien malo, eh, como support? no, no, no sería mejor otro tipo de rol, porque pensar que os puede tocar alguien, por ejemplo, como un Blitz que van graves, un Ezreal, Zira, os puede tocar wombo combos en plan Tari, Corki, o sea, cosas, combinaciones que pueden pillar un kill, eh, extremadamente rápido, extremadamente fácil, que pueden hacer ahí un Snowwall que lo flipas, y si tu support no sabe leer, eh, no sabe posicionarse, no, se come todos los stunts, no sabe vaquear cuando tiene poca, cuando tiene poca vida, puede ser muy malo, y además, en vuestro carry, que se supone que tiene que ser una persona bastante, bastante buena en el, en el tema de carrilidad en la partida, vais a dejarlo, por así decirlo, vais a perder, ¡uh! y se muere con la trampa, madre mía lo que va a pasar aquí, espero que no, jajaja, vale, esto no lo vi yo, eh, que estaba muy atento pillando a esta tía, que se me va a escapar, pero vaya, vaya, vaya cachondeo, madre mía, con la full of flash y cae encima de la trampa, madre mía, épico, no, lo siguiente, aquí mundo contra 4, no pasa nada, me enganchan aquí, Darius, ¿por qué no me enganchan? no entiendo nada, me da con la lanza, no pasa nada, soy inmundo, aguanto lo que no está escrito, tira para atrás, Darius, que no me pillas, con las botas de 5 no me pillas nunca, aquí, eh, la diveada padre, se mete, Garen, que va a dejar, no sé si la acaba, madre mía, por un tip, pero qué es eso, suerte, no lo siguiente, bueno, había que dar un kill, ¿no? pues, se va a escapar, no me digas eso, no, no se acaba escapando, madre mía, que si se escapaba ya, el vidrio me quedaba, buf, ya no me acuerdo de esta partida realmente como iba, y eso, eh, dejaríais a uno de vuestros mejores, eh, del equipo con un support que va a regalar kills, que no va a saber aguantarle la línea, que no va a saber guardear, que va, no sabe gestionar la pasta de entre wars, la pasta antes de pillar, eh, antes de pillar el oracle, es un poco complicado el support, aunque parezca un rol secundario, realmente es el segundo brazo de, de la de carry, así que yo me lo pensaría dos veces a la hora de dejar, eh, a un support, por así decirlo, el más malo del equipo con el carry, en cambio, yo os quiero dar la opción de, por ejemplo, pillaros, eh, un Yorick arriba, con la persona más mala de vuestro equipo, un Yorick, eh, con runas de defensa, todo de defensa, incluso podiendo escoger, empezando por un escudo de Doran, algo así, muy, muy trillado, que no lo saquen nunca de línea, nunca, 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 aquí son cuatro contra, contra nosotros, pero no pasa nada, viene también Galen, acaba muriendo Catalina, pero el mundo está muy OP, metían todos los ignais del mundo, da igual, me sigo regenerando, ultimates, hay a saco, más snares, Darius se va a escapar, pero tú Diana, tú Diana no te escapas, adiós, hombre, ahí destruida, encima yo ahora me puedo hacer el rojo y tanto que me lo voy a hacer, no le voy a dejar ni un rojo a la Diana, por eso, eh, la diferencia de niveles tan bestia entre nosotros dos, porque lo, lo que realmente da experiencia y tiene lo de la jungla, es los buffos, siempre lo diré, eh, los camps pequeños, ya habéis visto que yo me lo he hecho al principio, y me parece que no me lo he hecho nunca más, el mío, yo no, no suelo nunca hacerme los camps pequeños, a no ser que, por ejemplo, estén todos muertos, como ahora, o para contrajunglear, que ellos no se lo hagan, de acuerdo, entonces, ahí sí que me lo, me lo acostumbro a hacer, ahí Darius que se viene arriba, empieza a pillar a Shinigami, venga, ultimates, vamos a gastar, vamos a jara, sea la base de ultimates, claro, que si no me, podemos hacer dragón, podemos hacer todo lo que queramos, pues eso, podéis pillaros un Yorick, a hacer, a enseñarlo a jugar ahí, pues os pegáis 10 partidas a jugarlo, a enseñarle a jugarle muy defensivo, que no le tire nunca, eh, va a ir visitar, por ejemplo, con un Lee Smith y, y bot, y el top que nunca lo tire, aunque sea una persona muy mala, todo el mundo me reconocerá que jugar un Yorick de una forma extremadamente pasiva, eh, no es nada de, fuera de, de las posibilidades de cualquier persona, no, de jugar con una maestría 9-21, o incluso, eh, 21-9 para regeneración de maná, es bastante sencillo ya ese equilibrio, yo creo que es una opción más, más potente, que dejar a una de carry, eh, sufrir abajo con un super que no, que, uuuh, ni la Lemic, y ya se quita el dragón, vamos, y te baneo de, de la partida, pero tenía ahí el smite, así que no pasa nada, el roll yo creo que es más difícil, a, a nivel, eh, por así decirlo, un pasito antes de llegar a ser profesionales, a un nivel intermedio, casi profesional, ¿no? O sea, gente de 2.000 de ELO, por así decirlo, 2.100, 2.200, ¿no? Antes de llegar a los 2.500, que, que sea ya como la, la meta de, del profesional, por así decirlo, de equipos muy tochos, eh, sería el de carry para mí, es, eh, la elección que yo he tomado personal, ya digo, vosotros vais a decir lo que queráis, y realmente tendréis aquí razón, otra vez, entro, yo rápidamente, eh, venga, más kills para mí, ah, flasheo, te mato, porque soy mundo, y me da igual todo, y cuando entra alguien a, a luchar, tenéis que ir rápido, tenéis que dejar de haceros la jungla, tenéis que, estáis haciendo el buffo, no pasa nada, tenéis que ir ahí a ayudar a vuestro bi, porque a lo mejor lo matan, pero vosotros podéis conseguir esa kill más así, aquí otra vez me sube el bot, pero, me voy a reír un poco, otra vez le doy la cuchilla, la zona le voy a meter el slow, no puedes hacer nada, me mete el ultimate, ahí llega el ultimate de zona, otra vez otro cuchillo, tira flash, madre mía, pero que lo están gastando todo para intentar matar al mundo, que es un mundo, por dios, que no sé lo que es un mundo, aquí hay que pasar algo bastante curioso, y es gracioso, bueno, miradlo vosotros, me encanta la puta Nidalee que me mató con el legendario, aquí me estuve riendo como media hora de esa tontería que acabamos de pasar, porque es súper absurdo, como me mató, o sea, me podían haber matado de miles maneras, pero me mató la maldita Nidalee delante mío, con una danza, me estuve riendo mucho, mucho rato, bueno, otra gracia más del vídeo, pues se va sumando poco a poco, aquí ya, digo, me lo voy a hacer yo la Nidalee, me voy a hacer yo los fantasmas, porque si no, la diana esta no los hace en su vida, porque seguía nivel 7 mientras que yo era, si no, ¿qué nivel era ya? 10, o sea, le saco 3 niveles a su jungla de la farmeada que le estoy pegando, bastante curioso esta manera de jugar de un jungla, de jugar más en su jungla que en la tuya, incluso lleno de wars, es increíble la snowball que tiene en el mundo, y a estas personas que les esté costando junguear, os recomiendo siempre Lessing y Mundo, porque son los junglas más agresivos, los junglas más fáciles de jugar, entre comillas, que a la que pillas un freeblood, la partida ya te sonríe, es muy sencillo de estar en todos sitios, de pillar kills muy sencillas, de tanquear todo, y como veis el Darius se juega bastante bien, inicia una batalla, pero bueno, aquí llego yo, consiguen ese kill, pero otra vez lo consigue el support, no sé por qué él eches la nida, le insiste en pillar los kills aquí, el exhaust, acaban de matarme, sí, acaban de matarme, demasiada gente ahí matándome, iba a ser la última vez que voy a morir, porque no les voy a dejar más chance, ya sé que ellos tienen bastante daño y no puedo hacer un 3, la lanza de nida, ha estado cerquita, cerquita, vaya partida que hay aquí, otra vez el salto, y adiós, que se espera perfectamente Kamitachi para meterle el salto después del flash, o de la E, no recuerdo mal, aquí casi muere otra Lina ahí con las trampitas, que le tiene bastante manía, y eso no, dejadme vuestros en los comentarios cuál es el rol más complicado que creéis vosotros, para vosotros, y más o menos el rol que más os ha costado aprender, el rol que creéis vosotros eso, que es el más difícil de masterear, un solo top ahí, que tengas que enfrentarte con un tío de 2k de elo, que te pueda offarmear, que te pueda harasear, que sepa manejar una Riven perfectamente, que creéis que creéis, que eso es muy difícil de parar, es fácil de aprender, podéis jugar con un Yorick y dejaros de tonterías, poner al Super abajo, poner a alguien mediano como Super y hacer un combo combo, vivir tan graves y empezar a no balear, yo creo que son cosas que hay que tener en cuenta para los torneillos, cuando estamos empezando más por ForFan, sí que es verdad que cuando en torneos tochos y torneos de gente profesional, nadie es malo en la partida y nadie va a decidir qué línea va a jugar, sino que más bien ellos deciden simplemente roster, porque los equipos empiezan a formar, a juntarse según el rol que tenga cada uno, porque se especializan, se especializan en algo, no son personas que puedan cambiar mucho de rol, les gusta mejor dedicarse solo a un rol y por así decirlo, aprenderlo al 100% más que ir cambiando, pero bueno, ya que nosotros tenemos la opción de aún no habernos especializado en nada, simplemente de jugar por jugar un poquito y vamos a hacer un torneito así, por diversión, podemos cambiar de rol sin ninguna preocupación, así que eso es mi consejo, intentar siempre mirar las debilidades de vuestro equipo, este vídeo es a raíz de una persona que me mandó un mail y me dijo, oye pues que te debería hacer para mejorar mi equipo, somos un equipillo que vamos a empezar a jugar ahora si algunos torneillos de estos online, nada de lanz, simplemente ForFan, pues eso, tenéis que buscar las debilidades de vuestro equipo, si sois 5 personas que queréis jugar y una de vosotras es más mala que el resto, no tenéis por qué marginarla, por así decirlo, así que, eso, empezar a ver las debilidades, pues si uno es más malo y no sabe jugar muy bien jungla, pues tenéis que cambiarlo a alguien por más experiencia, porque por ejemplo no podéis ir con un jungla que no meta presión en las líneas, que no sepa aún del todo cómo va el tema, madre mía, vaya ultimate que se acaba de comer el Darius de las epiquísimas y bueno, el vídeo está a punto de acabarse, espero que os haya gustado esta, estos mini tips de mundo, más un poco así hablando del tema este de, boh, vaya cu que se acaba de comer, sona, vamos mata algo, estás contra 3, buh, que fastiada, no sé cómo cojones acabó la partida tan pronto, porque realmente ellos empezaron a remontar en cuanto yo dejé de meter presión en las líneas, así que vamos a dar un poquito de chicha y a ver cómo se observé, supongo que fue un surrender, porque al minuto 21 yo no me veo tirando el nexo, bueno, me faltaba un poquito para ir a tirar el nexo con mundo, el sudar de las torres y todo, la build aquí la tenéis bastante interesante, me hice esa resistencia mágica, ya que Nidalei iba con un par de kills y tenía bastante daño, aunque no podía ir sin vida y sin armadura porque tenían un Darius, es la PA que tiene Darius, que tiene daño físico para dar y regalar, además esa movilidad extra de, boh, las lancitas, madre mía, mira cómo nos está conando, esa movilidad extra me da las botas de 5, me hacen un tanque extremadamente bestia y creo que esta es la última teamfight, sí, ahora recuerdo muy bien por qué acabaron, porque fijaros lo que pasa aquí, que ellos me intentan, me gastan a mí todas las cosas, yo estoy a media vida, me tiro el ultimate, incluso parece que tengo menos vida de lo que voy a tener porque realmente me quito vida con el ultimate, aquí flasheo, observo el daño de casi todo el equipo y ellos están en una posición horrible, aquí no sé por qué se mete aquí la Kaylin, porque supongo que no sé si tenía flash o no tenía, la suya, sí que tenía sí que tenía flash, así que no le di tiempo a usarlo, así que bueno, bien hecho y 4 a 0 muertes, así que ese es un surrender bastante clarito, espero que os haya gustado el vídeo chicos y dejadme en los comentarios ¿cuál es el rol más difícil en League of Legends?